Tiburón de 1975 Tiburón de 1975 Pero en el mero final, cuando está el barco hundido, y el enfrentamiento con el tiburón asecino, te da a entender cuál es el gran peligro real que tenemos frente a estos bichos. Y eso sí fue muy emocionante verlo. Tiburón de 1975, una película encantadoramente sangrienta. O algo así. ¡Suscríbete al canal!